Me destrozaron todo, me rompieron todo y me robaron todo. ¿Tenía cosas valiosas o aparte de destrozarle el...? No, 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 es un daño material nada más que me hicieron, no sé todo, pero después... ¿Qué puede tener un auto? ¿Moneda? ¿Billete de dos pesos? Lo que ya se llevaron. Me agarraron del disco más acá, de la cartera, así de repente, venimos los dos y me robaron todo el cartera y como yo tironeaba, lo traía, pues toco y me desloco. Nos dice un enfermero que fueran a ver quién era el dueño del auto bordo, que le habían abierto las puertas y le habían vaciado el auto. Salimos todos para allá y le habían sacado el estereo al chico. Escúcheme, yo le pido al gobernador que, por favor, se preocupe un poco por los hospitales. No cesan los testimonios de trabajadores, pacientes y familiares del Hospital Misericordia que son víctimas de asaltantes que los atacan fuera y dentro mismo del nosocomio. Totalmente insostenible. No tan solo por la seguridad nuestra, que estamos amenazados de muerte, los que trabajamos justamente en esta parte de la Guardia Central, por cualquiera que viene y nos dice ojo con lo que hacen, no denuncien, los vamos a matar. Se producen todos los horarios, de día, de noche. El director del hospital dijo que se trabaja para cerrar el nosocomio, pero de todos modos indicó que la Guardia Policial es insuficiente. Estamos en una zona complicada, es un hospital muy grande, muy abierto, y realmente oficiales, policiales nos resultan realmente insuficientes para la cantidad o el tamaño del predio. Por ahí está la misma gente que, lamentablemente, que uno atiende a diario, es la que, bueno, muchas veces es la que suscita los delitos. Entonces es complicado el trabajo y, bueno, pero tratamos de que eso no amerdiente nuestro trabajo y seguir cumpliendo nuestra labor como corresponde.